Música Soy Cecilia Herrera Saavedra, soy licenciada en terapia física, trabajo en el Hospital General Naval de Arte Especialidad y soy INCRE. Mi nombre es María Benítez Sánchez, soy licenciada en comunicación humana y soy INCRE. Soy Benítez Ríos Cruz, soy licenciada en desarrollo humano diferencial y soy INCRE. Soy la ingeniera Giselle Ramírez Genis, soy directora del Instituto Ciencias de la Habilitación y soy INCRE. Soy Nidia Andrea Lara Peñalosa, soy licenciada en educación preescolar y soy INCRE. Mi nombre es Daniela Morales Ortiz, soy licenciada en comunicación humana y soy INCRE. Hola, soy María del Carmen Acosta Maldonado, soy licenciada en comunicación humana, soy terapeuta de lenguaje y soy INCRE. Hola, soy Katia Ortiz Resendi, soy licenciada en desarrollo humano diferencial y soy INCRE. Hola, yo soy Freya Silva, estudié en la carrera de la licenciatura de psicología en la UNAM y soy INCRE. Hola, yo soy Eliana Annali Castro Porcayo, soy licenciada en educación especial en el área de visual y soy INCRE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!